Muy buenas, sepa del vídeo, es el canal Televierda Eh, el micrófono, tío Ahora, empezamos ¿Qué está pasando últimamente, cojones, con el FC Barcelona? Que no le salen, le salen, como dicen, enanos por todos lados, ¿no? En el circo este que se está montando alrededor del chiringuito del Barcelona, de Messi, de Pedrerol Que incluso a Pedrerol se le ha sacado de quicio en este último vídeo que he estado viendo Creo que fue el programa de ayer o de antes de ayer Os pongo un poquito en situación Cuando el Barcelona pierde con la Juventus Y se monta el Giri Gay que se ha montado ahí Alrededor de Messi, del Lobo Carrasco, de Cristóbal Zoria, Karma Barceló, Quinto Menes, J. Jordi Todo el mundo que ha hecho Pedrerol con toda esta gente Le ha metido un zascazo y los ha callado, pero así, zas, del tirón Porque es que se formó la petate, el agrande, el Giri Gay, la bronca Todo lo como lo queráis llamar y las palabras que yo me invento aquí cada vez que hago los vídeos Y resulta que el Lobo Carrasco, ya sabéis, defendió Vamos, a capa y espada, a Leo Messi Y diciendo que le importaba en Pepino el resultado Que le daba exactamente igual ganar mientras Messi jugara bien A ello se sumó también un poco Cristóbal Zoria Diciendo que también Messi había hecho un partidazo Que había sido el mejor de todo el partido De los veintitantos jugadores, que tal, que cual Karma ahí intentando también suavizar un poquito la cosa J. Jordi ya sabemos, en su línea siempre A defender a Messi, el Barcelona y tal y cual El único que era un poco crítico, como siempre, era King Domenech Y saltó ahí pedrerol Que ahora os voy a poner las imágenes y el audio porque es impresionante Saltó el director del programa diciendo Estaba hartito de que la gente defendiera a Messi una y otra vez Para intentar tapar las vergüenzas y la derrota del Barcelona Porque chavales, es que me cuece mucho de que ahí te salga el lobo Carrasco Diciendo que Messi ha sido el mejor, que Messi, que Messi, que Messi Cuando ya sabéis que el Barcelona había perdido 0-3 en su propio estadio Que no se jugaba absolutamente nada Bueno, quedar primero de grupo, sí Pero que estaba clasificado ya lo sabíamos Pero eso no tiene y no es excusa Y tiene nada que ver Para que el equipo se recorriera ahí al campo Y se paseara por ahí por el campo Como lo hizo contra el equipo italiano Y a todo esto, yo creo que a pedrerol le hinchó un poquito los bemoles Que el lobo Carrasco saliera ahí por peteneras Y empezara a decir que Messi era el mejor Y ahí pedrerol le redicho Le dijo, joder, pero que está diciendo, cojones Que me estás contando, lobo Carrasco Pero como puedes ahora ensalzar a Messi Cuando te ha llevado un 0-3 Y te ha puesto segundo de grupo Una derrota muy dolorosa Y el tío tuvo que agachar un poco la oreja Y decir, es verdad, coño, que estoy diciendo Y los demás, pues, tres cuartos de lo mismo Es que me sorprendió muchísimo la relación de Pedrerol Y en cuanto, en cuanto, en cuanto, en cuanto Si os dais cuenta Estad un poquito atentos a las palabras de Pedrerol Que le cambia un poco incluso la voz al final del vídeo Porque está muy harto Está ya hasta lo mismísimo de decir Joder, como esta gente pueden defender a Messi Incluso cuando se llevan una derrota ahora mismo Para el saco Así que chavales, todo esto es lo que ocurre En esta secuencia que vais a ver Y que os vais a quedar impresionados Estamos equivocando el debate Yo, con todo el cariño De verdad O sea, en el Barça juega Leo Messi Que es la estrella Leo Messi No podemos quitarle la ecuación Leo Messi, que grande eres Barça, que mal estás Perdonadme Creo que hoy el culé No agradece este tipo de comentarios Os pido, por favor, creo que Cuando el Barça consigue éxitos Consigue Messi Y en el fracaso En la foto También está Messi En la foto De este Barça que fracasa También está Messi No quería estar en la foto Quería estar en otro equipo seguramente Bueno, seguro Messi No estoy de acuerdo Pero está también Messi en la foto ¿Qué pasa con este Barça? ¿Qué pasa con Griezmann? Que no aparece ¿Qué pasa? ¿Juega mejor sin Messi? Pero analicemos un poquito todo Messi es verdad Que ha pedido el balón Que lo ha intentado Que lo ha querido Pero si no es eso Si es la impotencia general de este Barça ¿No? ¿Tiene mal equipo el Barça Para estar así? ¿Tiene mal equipo para estar así? Para estar a tres puntos del descenso También con Messi Jugando prácticamente todos los partidos Estos dosificando en dos de ellos Creo que el culé Quiere soluciones ¿Qué puede hacer este Barça? Eskuma del único problema ¿Cómo Messi puede estar más a gusto? ¿Le fallan todos los compañeros? ¿Son malos los compañeros? Todos Breitwaite Ya lo sabemos Pero decíamos también Mira Breitwaite Lleva a triacoles en dos partidos Mira que bien Mira que bien hace dos días Qué bien Breitwaite Va el que nueve tiene el Barça Cuidado con esto de la euforia por un lado Y ahora Quien en segunda ve Pues ha metido tres goles en dos partidos Y salvó al Barça También digámoslo Pero a mí de verdad Ahora Messi está viendo el chiringuito Y Draco No, no, no Que no me defiendan estos Que yo estoy cabreado también hoy No Messi Tú tranquilo Messi Qué bueno eres Messi El mejor del partido Hombre no Cristiano ha metido dos goles solo No, no Messi Qué grande ¿Qué partido ha hecho Messi? Cristiano dos goles solo Tranquilo No, tú Aquí ha llegado Cristiano Y ha metido dos goles Y los ha metido en el Camp Nou Tú A tragar todos y a cabrearse Y Messi hoy En el cara a cara Ninguno Lo ha intentado Sí, pero Homenajes Yo no haría un homenaje a Messi Creo que Messi De verdad Con cariño Aunque Lobo Diga que Que Messi ha demostrado Yo creo que ha demostrado compromiso En cada partido Sí, en cada partido Pero Messi hoy no quiere un homenaje Messi se ha ido cabreado a la cama hoy Claro Con el equipo Con los compañeros Con Koeman Con todo Con él mismo seguramente también Entonces Creo que el homenaje No lo entiendo La gente del Barça hoy Está cabreada con el equipo No saben si irán a segunda división Si se meterá o no se meterá Clasificado para la Europa League Tendrá que jugar En lo que ha inventado la UEFA Para equipos como el Barça Del que quede sexto De verdad Hay que mostrar Hay que estar cerca de la gente Yo los mensajes que tengo No son de Oye Qué grande Messi No he recibido ninguno de esos ¿Por qué no toca? Oye Qué vergüenza Qué humillación Qué futuro de pena tenemos Os pido Yo pediría por favor Que estemos cerca de la gente Un poco Y el culé está muy cabreado No quiero homenajes a Messi Oye Mi punto de vista ¿Veis la secuencia? ¿Veis las palabras de Pedrerol? ¿Estáis de acuerdo con que le eche ese broncazo Y que haya mandado a todos los culés del chiringuito A donde fue aquel a sortar el último mesero? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Porque yo pienso que está en todo su derecho Pedrerol de echar un broncazo en este momento Y dejemos de lado que si es madridista Que si es del equipo que sea De echar un broncazo a unas personas Que están diciendo cosas que no tienen ni pie ni cabeza Cojones Sobre todo Lobo Carrasco ¿Qué me estás contando, Lobo Carrasco? ¿Cómo puedes defender a una cosa así Después de haberte llevado esa derrota? Así que chavales Ustedes dejármelo ahí en los comentarios Dejarme también por ahí escrito Si os gustan este tipo de vídeos Si os gusta este vídeo Le dais un like Os suscribís al canal Todas esas cositas que tenéis que hacer Y ya Yo os emplazo para el siguiente vídeo Que será muy pronto Y os emplazo también Para todas las mañanas Porque me voy Incluso después de grabar esto Me voy a Twitch Así que venid a Twitch Si son las 12 o las 11 de la mañana Porque podéis ver La nueva sección que saco en Twitch Que es impresionante Diaria Así que un saludo a todos Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!